El problema que teníamos dentro de ese cambio de desnivel brusco que teníamos desde la calle hacia el terreno propio. Y como le había comentado, el problema que teníamos era con respecto a las curvas de nivel. Logré a conseguir unas curvas de desnivel más aproximadas a lo que tenemos dentro del terreno. Y por ende logramos emplazar mucho mejor el terreno, el proyecto, quiero decir. Esta parte de aquí va a ser la cavia techada. Y esta utilizando la sala con los servicios, los dos estacionamientos. Me recuerdo, les quiero. Correcto, estos son los dos estacionamientos. Sí, y esta va a ser la exterior porque seguimos la recomendación de que vamos a utilizar el terreno propio para poder hacer el desnivel de la cavia exterior. Sí. Permítame que no sé si Alan va a entrar ahorita. Permítame, permítame. ¿Ya va a entrar Alan? Sí. Bueno, entonces con respecto a eso que cambiamos las curvas de nivel, ya tenemos una mejor idea de cómo colocar nuestro proyecto en todo el terreno. Entonces, proseguimos en la colocación de los espacios dentro de la cavia techada. Esto lo puso Alan así porque... No, no, está bien, está bien. Yo lo comprendo. Me parece interesante eso. Pero esto estamos en la planta. Le faltó. Sí, vamos a ver. Vamos adelante. Enseñame que otra cosa... Esto me parece interesante. Sí, es que lo que le quiero comentar es que los nombres se los puso así porque cuando exportó el archivo no se le colocó el nombre. Entonces, por eso está así. Y luego cambiamos un poco la forma y tenemos una perspectiva más o menos con nuestra forma de la cavia techada, más o menos la ubicación de la cavia exterior y el contexto del que tenemos alrededor. Entonces, por ende, ahora le muestro un poco lo que tenemos en el archivo de... Pero ahora tenemos que... A ver, ahora me enseñarán algo la planta. Vamos a ver. Sí, es que aquí, bueno, en esta parte hablaré un poco más, Alan, porque él es el que más la ha tratado. Yo he tratado más de conseguir nuestras curvas de nivel, que era lo que más... La curva de nivel ahora la tenemos, ¿ok? Sí, ya la tenemos. Ahora tenemos que empezar a ver las plantas. Sí, correcto. O sea, ya con esto ya tenemos más o menos la ubicación. Con la planta y la planta, aquí la curva de nivel realmente, realmente por la zona, aquí hay bastante curva de nivel también. ¿Cómo lo planeamos este terreno aquí? Mira, mire, a esta parte de aquí, las curvas de nivel que logré conseguir están a 50 centímetros, de alto, 0.5 metros. Entonces, esta es la parte más plana de todo el terreno. Si se fija, solo tenemos una elevación de como un metro y medio, dos metros y medio aproximadamente. Esta es la parte más plana. Entonces, la parte techada la estamos colocando en la parte más plana. Sí. Esta es la parte que más tiene desnivel, que se baja desde la calle de acceso posterior al boulevard de Suyapa. Y por ende, por eso estamos ubicando la zona exterior en esta, siendo la parte de techada de los músicos esta y la parte de las butacas o gradería en este acceso. Ahora, Alan, Alan, estás ahí para que puedas hablar un poco más de la planta. Tengo entendido que este va a ser el estacionamiento hacia los músicos. Sí, 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 tenemos planeado tener un espacio para los músicos que dé directamente con un estacionamiento y tenga acceso al escenario. Pero ellos tengan como su propio espacio. Sí, no, está bien, está bien, esto lo comprendo. ¿Cuándo empezamos a divulgar la planta? Ahora tenemos que divulgar la planta. Eh, Alan, este es el esquema. Que claramente... Sí, correcto. Ahora mismo... Puede ser todo el esquema. Ahora tenemos que divulgar la planta con la misma definición de la perspectiva que yo vi hace poco. Tenemos que divulgar la planta, dar espessores, donde está la cavia, donde está el ingreso, donde está la olla, donde está la cafetería. Sí, aquí son cuadrados. Ok, perfecto. Va bien esto. Ahora esto ya está, punto. Vamos arriba de esto y empezamos a divulgar la planta. Ok? Hay que divulgar la planta arquitectónica. Ya, porque si no, ¿cómo podemos discutirla? Yo creo que la función es como la están organizando. Se recuerdan que lateralmente hay que dejar lo caminito, yo digo caminito, son corredores laterales. Entonces, si presentate una sala, no sé qué forma será, seguramente no rectangulares, para mejorar la vista y la acústica, estará con butaca curva. Entonces, empezamos a divulgar, no digo la butaca, pero al menos la gradería, ¿no? La gradería inferior, la gradería superior, como esquema, los corredores laterales, los ingresos, si se entra de un lado o del otro. Eso es el escenario, imagino, que son dos cuadratos morados. Sí, este es el escenario y esta es la fuerza de los músicos. Pero ahora tenemos que divulgarlo en planta arquitectónica. Correcto, vamos a colocar los muebles. Y tal vez los árboles, no creo que es necesario dar tanta importancia al árbol. El árbol puede ser, si son árboles que existen, va bien. Si no, podemos divulgar como una esfera, un círculo, una indicación geométrica para la planta. Sí, sí, sí. Sí, yo lo sé que esto lo tiene que tener el autocad. Y la otra cosa que estaba observando aquí es que la cabia, la relibre, que tenés que divulgar una cien, que no la han empezado tampoco. Intenta que no le vayas arriba de la zona roja. ¿Cómo podemos hacer que no le vayas? ¿Tenemos que rotarla? Sí, es que, bueno, eso es lo que he tratado de colocar aquí, que abarque lo menos, que esta es la zona de riesgo. Entonces, que abarque lo menos de esta parte, porque no podemos rotar tanto, dado que esta es la zona de riesgo. ¿Y si la metemos por otro lado? Tanto, el estacionamiento. Yo digo, ¿y si la ubica, si la zona está aquí? ¿Y si la ubica? ¿Cómo puedo marcártela? ¿Puedo marcártela? Sí, puede, creo. ¿Esta? 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 ¿Esta la ubico aquí? No, sin tocarme esta zona. No sé. Que aquí, mire, que hay bastante curva, ¿no? ¿Y cuánto es fuerte la pendiente de este lado? Sí, aquí es la parte más elevada del terreno. No, aquí, ¿dónde está el parqueo amarillo? Esto, aquí. Exacto, exacto. La diferencia, bueno, aquí por lo menos podemos quitar hasta dos, dos curvas, tres curvas de nivel, por el hecho de que aquí ya tenemos un muro, todo esto es muy muro. Sí, porque ubicarlo aquí sería muy a la orilla de la calle, yo digo, sería, tal vez, tal vez le funcione mejor ubicarlo aquí de esta forma, no sé. Porque es que la parte de este estacionamiento lo teníamos pensado aquí por darle un poco de acceso desde el pulver. Pero un acceso del otro lado, yo lo sé. Sí, porque no, o sea, tomar esta curva de acceso no sería recomendable, pienso yo. Entonces, lo que podemos hacer es bajar esta zona de estacionamiento un poco más, colocar la calle aquí y girarla. Sí, para evitar que le van encima, esto solamente, para tener, esto es, dato que lo divulgaron bien, es la cosa que está bien divulgada, intentamos de adaptar todo, que respetemos este contorno, no lo sé, pienso yo. Así también para aislar un poquito esta gran vuelta, que esta vuelta me parece que tiene la pendiente más fuerte. Tal vez aquí es menos fuerte, por eso digo, tal vez. Sí, es que este es un nivel que sube cuatro curvas de nivel, o sea, de aquí para acá tenemos una subida. Entonces, por eso digo que podemos quitar hasta uno, un metro y medio, más o menos, del terreno. Tal vez el parqueo lo ubicamos abajo, tal vez a la calle, se entra solo peatonalmente, no lo sé. Sí, sí, o sea, a eso pensarlo, o sea, unir las dos partes de estacionamiento. Sí, tal vez este estacionamiento, ya lo estábamos visualizando. Intenta de venir, te lo hasta aquí uno solo, uno solo. Sí, uno solo en esta parte de aquí, hacer una pequeña plaza peatonal y unir las dos cabezas. Sí, bueno, no sé. Ah, porque esto lo separamos, porque aquí hay una zona que dice Andrés Parvara, aquí es complicado. Y va bien, porque tú solo un estacionamiento no le darías. O si no, lo puedes meter, si el otro... Porque esta es toda la zona... Es que, digamos, si lo queremos meter en una parte subterránea, igual nos quedaría. Y yo digo, y se la cabe, en vez, manteniendo el respeto, todo como está. Todo como está. Mira, la agua así, la cabe. Y así, respeto el borde, dale solo el tiempo, que esta cosa es lenta. ¿Por qué no lo mantiene? No lo sé. Algo así. No lo mantiene. Bueno, pero, o sea, sí, lo que hemos... Yo digo, de ubicarla realmente, sí, en el espacio, porque hacerla tan grande, ¿qué cosa es el otro espacio grande? No lo entiendo. O sea, me parece... Mire, aquí es estacionamiento para la zona de los músicos. Sí, 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 no, estoy hablando de la cabeza del aire libre. Ah, sí, esta es la parte del escenario, lo techado. Exactamente, el escenario podría ser más pequeño, por ejemplo, y la cabeza la puedo tirar más arriba, la puedo reubicar, que me entre exactamente entre el estacionamiento, entre el borde rojo. En todo este espacio libre aquí, que me entre exactamente, manteniendo la misma, solamente la copio, la muevo para arriba, después la rueta de 30 grados, de otro 15, la muevo un poquito arriba y te entra. Intenta, muévela más, muévela más, más todavía, más arriba. Ok, y ahora la rueta, ahora ruétala de 30 grados para afuera. Algo así, bravo, ok, algo así, stop. Y ahora ubícala donde estaba, así como está, por ejemplo, ubícala, métila en el espacio. Sí, a eso me refería, o sea, darle esta rotación y... Prueba, prueba, si le va, así lo miramos en zoom, sin tocar el parqueo. Intenta de no tocar el parqueo. Mételo aquí donde estaba, aquí en este espacio. Sí, un poco más arriba, más arriba todavía, ahora mueve la más arriba, un poco, algo así. Prova así, probamos así. Al común, nos estamos tocando, ecco, y así nos toca la zona proteína, roca, le estamos integrando casi todo y no cambiamos nada. Pero el problema ahora está, esto no me lo cambiamos más, si no perdemos otro tiempo. Pero ahora tenemos que dibujar la planta. No, correcto, correcto. Ok, ahora tenemos que dibujar la planta, está el contexto, me parece que está, aquí tal vez dibujar lo techo de esta cosa, como será, porque podemos hacer esta como la planta de lo techo, podemos utilizarla. Así, sí. Entonces dibujaremos, si esto es el perfil de la forma, el techo de este perfil, como será, no lo sé, vosotros lo tenéis que dibujar. Y aquí también, si la cavia no tiene techo, entonces la cavia aquí se mira toda la gradería. Entonces esta podemos utilizarla como la planta de conjunto, donde se mira el techo de esta parte y de la otra toda la grada. Sí, no, es que ya tenemos la plantilla en casa, ya solo montamos otra layer encima y ya vamos. Perfecto. Mirando todo lo demás. Entonces ahora vamos a definir. Así como está, me parece que funciona. Tiene solo que dibujar cómo de la calle principal se entra en este estacionamiento y cómo se entra de la otra. Entonces tiene que aquí abrir un poquito la calle, hacer unas invitaciones. Cómo se entran estos dos estacionamientos. Sí, sí, eso ya lo haremos ahorita. Y ese estacionamiento tal vez lo tire un poquito más arriba para evitar que vada contra la zona roja. Tíralo más arriba. Arquitecto, otra de las cosas que había pensado es unir estos dos estacionamientos. Ah, lo quiere unir. Pero para mí no es necesario, si no vamos a tocar la zona roja. No lo unimos, se camina encima. La gente que va a la calle, al área libre, al concierto, la noche del 24 de agosto, en la otra sala cubierta es espectacular. No, es que me refiero, me refiero más por los conflictos que se generan. O sea, nosotros, por los aspectos culturales aquí en esta zona del Boulevard Subiapa, a veces hay demasiado tráfico. Entonces que se pueda salir por ambos lados. Ah, pero se puede salir por ambos lados. Va bien, sí. Podríamos pensar un túnel que unta los dos parqueos. Pero digo, este parqueo lo puede tirar un poco más arriba. No, claro, claro. Sí, lo haremos más llegado al límite del terreno para no ver que tanto. Me cumple el borde de la zona de deslizamiento biológico. Así lo mantenemos. Porque aquí te estáis sobraponiendo bastante por estos parqueos. Para conservar, tal vez, no sé si este es un árbol que existe arriba o no. Sí, estos son unos pocos árboles que existen. Pero los podemos reubicar por ser pequeños. El estacionamiento de arriba lo puede mover. Puede subir con la indicación. Se puede reubicar igual. Sí, lo ubicamos más arriba, que sea más cerca el ingreso. ¿Cómo me ubicaste esto? No sé si me entendieron. Ok, tíralo arriba. Hasta el borde. Espérame, espérame. Sí, hacerlo algo así. Ah, exactamente. Más cerca. Más cerca. Ah, exacto. Pónelo así. Los dos estacionamientos están cerca a las dos calles que le entro de un solo. Más fácil. Y después, si tú quieres hacer un túnel que abajo de la tierra lo está congruendo, lo está untando. Es bueno. Si no, se entra y se sale de las dos calles. Sí, sí. Piénsalo tú. ¿Sabes? Porque un túnel ocupa ventilación y areaciones. Son bastante metros. Un costo altísimo. No sé si es necesario. Para mí, mejor que los dos estacionamientos. No, no pensaba tanto en túnel. No, tú pensabas en el tráfico. Una calle. Sí. Estoy de acuerdo. Una calle, solo una calle. Estoy de acuerdo con usted. Pensaba en el tráfico. Estoy de acuerdo con usted. Entonces, puede también pensar que no lo sé. Dibújame el túnel. Está bien. Pienso. Y tú. Saca el metro. Un vehículo que pasa, que da ese estacionamiento. Por la salida puede entrar en el otro. Pero todo esto es cierto que le permitirá una reducción del tráfico según su esquema. No, arquitecto. Por otro lado, te va a reducir el número de vehículos que puede poner adentro. No, es que no es un túnel. Solo es una calle que una los dos estacionamientos. Nada más de dos carriles. Solo para que suban imagen. En la calle, estos estacionamientos, ¿están los bajos de tierra? No, no, no. Están superficiales, los dos. Ah, son superficiales. Sí, no, no, no son túneles. No, solo es. Y que una, una calle con el otro. Ah. Así tenemos acceso para llegar al Boulevard Sudiapa y acceso para llegar por la salida. Ah, pensamos que estamos bajo la tierra. Y con estos dos, ¿cuánto estacionamiento puede poner? Son 250. ¿150? ¿250? Entonces, cada uno, 125. Correcto. Y todo esto tenemos que divulgarlo. Falta también. Bueno, un layer donde se miran todos los dos. Estaba de 125 con los números, con la organización de los estacionamientos. ¿Cuántos son por discapacitado? Sí, sí, eso, eso, bien. Tietónica es un flujo del usuario sobrepuesto a la planta. Entonces, en la planta que un otro layer, activar hay otro layer, David, en este otro layer lo llamamos flujos. En los flujos le hace un recorrido con un colores. Cada recorrido es del público, el recorrido de los técnicos, el recorrido de los músicos, el recorrido de los discapacitados, según su análisis del usuario. ¿Estamos bien? Entendido, sí, entendido. Perfecto. Y tenemos que evitar que se chocan, o se encuentran, que tengan sovrapposición, tenemos que eliminar. Claro, cualquier riesgo de sovrapposiciones o conflicto lo tenemos que evitar. Pero si no dibujamos todo esto, hay un avance bastante, no digo que no hay, hay bastante avance. Pero ahora me gustaría empezar a ver la perspectiva, hágale la corrección porque tiene una bastante altura, tiene una altura pronunciada, ¿no? La perspectiva dibujada... Enseñame la perspectiva otra vez. No, está bien, está bien, la perspectiva está bien, es muy de impacto, pero lo único que parece plana, en la parte donde vamos a meter la cavia. ¿Cómo lo podemos rendir? Fue tomada desde un video, un video que está publicado, entonces no se hanan en esa parte. Es que es una vista aérea, que lo que pasa es que... No, 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 rinde, rinde bastante. Tú dices, esta parte aquí alta, el espesor. Pero sí, esta cavia tenemos que dibujarla para comprender cómo funciona, porque aquí es solo mínimamente... No, claro, o sea, por lo menos ya definimos cómo vamos a estar emplazados. Ya la ubicamos, como mira hoy, ubicamos todo el edificio, no lo vamos a cambiar más. Si ubican así, ah, dibujate también el asolamiento, los vientos, para ver si me funciona, y empezamos a dibujar. ¡Gracias! ¡Gracias!